Guatemala ha sido realmente precursor en la lucha social. Arbenz ya tenía claro que el problema fundamental en Guatemala era la distribución de la tierra. Finalmente es la silla la que preparan el golpe. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente. La noche que entra fue terrible, verdaderamente terrible. Cuando empezaron a masacrar aldeas o caseríos y a quemar sus viviendas. Si uno quería salvar su vida, pues tenía que dejar la familia, dejar el pueblo. Nadie sabía por qué andaba ahí. Lo único que todo el mundo sabía era que quería vivir y que no quería morir. En ese tiempo nosotros no pensábamos que en la toma del poder, sino en la recuperación del poder. La liberación es con natural al hombre. En América Latina estamos viviendo el resultado de una correlación de fuerzas donde los pueblos están conquistando, arrancando derechos democráticos. La organización popular es el destino fundamental de los pueblos. Hay que producir una revolución en la revolución. Nosotros sabemos que nuestro oro es verde. Pues siempre hemos sido como una fuente de riqueza, realmente. El patio de atrás. La lucha continúa, compañeros. Y en algún momento de la historia, todos los pueblos nos vamos a encontrar liberados. Nosotros seguiremos ahí como un gran árbol que da semillas y que sigue avanzando. Gracias por ver el video.